Hollywood, ciudad donde se tejen sueños, se crean ídolos y nacen nombres que se convierten en leyendas. Sinónimo de esta tradicional gran verdad son las colinas de Beverly Hills. Residir en ellas significa triunfo, fama. Las residencias de famosas estrellas se encuentran a este lado de las colinas. Algunas de sus mansiones, como sus sueños, son extravagantes y llamativas, desbordantes de opulencia, otras acogedoras, cálidas, envueltas en un ambiente familiar. Y es a uno de estos cálidos hogares de Hollywood donde les queremos invitar para que compartan con nosotros un día en la vida de Ray Conniff. Bienvenidos a la casa de Ray Conniff. Esta es Vera, su esposa. Y Tamara, su pequeña hija, feliz por su último día de clases y con la promesa de sus padres de salir de vacaciones la próxima semana. Ray Conniff. Uno de los grandes de la música contemporánea. Un estilo musical que cautiva a millones y millones de personas en todo el mundo. Ray Conniff. Un talento creador en nuestro siglo. Ray Conniff. Una leyenda. 1979. Festival de Viña del Mar. Chile. Muestra calurosa de lo que significa Ray Conniff para los pueblos de Latinoamérica. Donde sigue siendo uno de los artistas norteamericanos más importantes. Pero Viña del Mar pertenece al pasado. Ray Conniff. Ahora y siempre, trabaja para el futuro. Ray Conniff. Disciplinado y entusiasta, pasa las primeras horas del día encerrado en su estudio biblioteca. Rodeado de trofeos importantes, premios con los que el mundo reconoce su genio musical. Como este codiciado globo de cristal, es su pequeño universo de la mañana, su acostumbrada cita con la inspiración. Nuevas ideas. Nuevas ideas le abrazan. La canción de la canción de la canción de la canción de Roberto Carlos, con grandeza, simplicidad y nobleza. La canción del amigo me ha dado siempre muchas alegrías. Primero la alegría de cantar la amistad, de hablar de la amistad, de hacer una canción para un amigo, mi amigo Erasmo Carlos. Después la gran alegría, la emoción de ver a los niños cantar la canción en México y en Brasil también al Papa. Esto fue una emoción muy grande, una cosa muy importante para mí en mi corazón. Y ahora, porque Ray Conniff grava la canción, esto para mí es una gran alegría también. La canción de la canción, esto para mí es una gran alegría también. La canción, esto para mí es una gran alegría también. La canción, esto para mí es una gran alegría también. La canción, esto para mí es una gran alegría también. ¡Gracias! Si hermoso es cantarle a la amistad, más aún es tener el don de crear algo bello con un sentimiento paternal. La alegre Tamara es fuente de inspiración de su padre, un constante recordar de momentos felices. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Muchas gracias! ¡Chiquitita! ¡Muchas gracias! A pesar de las incontables horas que Ray Conniff pasa en el estudio de grabación, siempre al mediodía dedica algún tiempo a conversar con su esposa o simplemente contestar llamadas telefónicas. Una idea le persigue desde hace tiempo, y antes de partir hacia el centro de la ciudad para una nueva sesión de grabación, vuelve a su pequeño refugio y rebusca entre sus viejos discos. Le seduce una melodía de Carlos Gardel para grabarla con su orquesta y coros en el distintivo estilo Conniff. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Su imaginación ha volado. También el tiempo necesita llegar puntual al estudio, un apresurado hasta luego y a volar. ¡bey te re! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Am � obrigado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí, a todos! ¡Muchas gracias! Escuchas en su entidad. ¡Curso brevemente. ¡Con 부 cut, sal. ¡Gracias por ver! 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 Una hora por todo el estudio. ¿Cómo está? So wonderful to see you again. Estás en plena forma, jovencito, flaco. Tú también. No hay algo más que comer todo el día. Tell me, what are you doing here in Los Angeles? ¿En ir a verte a ti? Me prometiste, voy a grabar no sé qué, no sé qué, no sé qué, canciones, canciones, y no me has grabado ninguna canción hasta ahora. Ajá, I have a surprise for you. Sit down and don't move. Ok, thank you. Mike, bring the kids in. You know the song we're going to play, guys, right? Ok, here we go. He's going to be going to play. Bye. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video